Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestra señal y a nuestro programa, nuestra visita a la Virgen Santísima, el día de hoy, preparándonos juntamente con toda la iglesia extendida en todo el mundo, en la compañía de la Virgen Santísima, preparándonos para el día de Pentecostés que se celebrará este día domingo 19 de mayo y junto con María en oración a la espera para que Dios derrame gracias en nuestro corazón el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, dice así que los apóstoles estaban reunidos junto con muchas mujeres y con María, la madre de Jesús. Después de la ascensión de Jesús, ellos se reunieron, regresaron a Jerusalén para reunirse en oración y ahí estaba nuestra Madre Santísima. Tú que te estás preparando juntamente conmigo y todos los que creemos en esta maravillosa experiencia del Espíritu Santo, nuestra Madre Santísima fue la primera cuando dijo sí a lo que Dios quería, cuando el ángel llegó y le dijo el Espíritu Santo te cubrirá y quedarás en cinta y darás a luz y María dijo sí, digamos sí también a la obra de Dios en nuestra familia, en nuestra vida, digamos sí también a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere de nosotros y con la ayuda de la Virgen Santísima podemos lograrlo. Ella es quien intercede ante su Hijo Jesús por nosotros, por lo que deseamos y hoy la petición de hoy es pedir al Espíritu Santo en nuestro corazón, Espíritu de gracia, de fortaleza, de piedad, de conocimiento, de humildad, de paz, Espíritu del dominio propio, Espíritu de castidad, Espíritu de continencia, todos los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo que se vayan desarrollando en nuestro corazón y que nuestra Madre Santísima interceda por nosotros para poder ser buenos cristianos, buenos católicos y poder ser buenos evangelizadores. Virgen Santísima, hoy te presento nuestra petición a todos los que miran este video, este programa para que intercedas a tu Hijo Jesús por nosotros. Él dijo en su palabra, dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Es porque el Espíritu Santo llegaría como parácrito, como abogado, como guía, que nos mostraría la verdad plena, ha sido las palabras de Jesús. Y hoy queremos preparar nuestro corazón para esa obra maravillosa que el Espíritu Santo desea hacer en nuestro corazón. Virgen Santísima, hoy te pedimos y tenemos la certeza que presentas nuestra necesidad ante Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en este programa breve que hacemos todos los días, si tienes una petición especial, puedes hacérnoslo saber aquí en nuestro contenido, aquí en el comentario. El próximo día yo vendré aquí para presentárselo a nuestra Madre Santísima, que siempre, siempre ella intercede a Jesús por nuestras necesidades. Gracias, si Dios me permite y la Virgen Santísima así lo desea, regresaré mañana nuevamente. Dios te bendiga.